Con el objetivo de fortalecer el Partido Revolucionario Institucional rumbo al 2018, este lunes se presentaron los nuevos miembros del Comité Ejecutivo del Instituto Político en la Entidad. Víctor Silva Tejeda, presidente del Tricolor, externó que también en mayo estarán listas las convocatorias para renovar los consejos políticos municipales. En el transcurso del mes de mayo será lanzada la convocatoria para renovar los consejos políticos municipales. No sabemos todavía la ruta, y me refiero a la ruta, que tengamos un calendario ya determinado de fechas para que se desarrolle ese proceso. Lo que sí sé es que nos llevará hasta tres meses. En rueda de prensa en la sede del PRI, al noroeste de la ciudad, Silva Tejeda subrayó la necesidad de renovar la estructura partidista como los marca el Instituto Nacional Electoral y que un paso era integrar su equipo de trabajo. Entre los nombramientos que dio a conocer y que lo acompañaban en el pódium, fue el representante de la Secretaría de Organización, Antonio Guzmán Castañeda, y en el área jurídica y de transparencia, Vanina Hernández Villegas. Detalló que durante el mes de mayo estará la convocatoria para renovar consejos políticos municipales y que el proceso durará tres meses. Añadió que también otras estructuras regionales y municipales del partido se renovarían con el objetivo de llegar al 2018 preparados. Asimismo, el presidente del PRI comentó acerca de la seguridad de Michoacán. Lo hemos hecho desde nuestra llegada al Comité Directivo Estatal que nuestra principal preocupación es que los michoacanos deben de vivir en paz, debemos de tener nuestras garantías perfectamente salvaguardadas y que por supuesto todo lo que tengamos que hacer como partido en colaboración con el gobierno del estado, con el gobierno federal y los municipios lo haremos en beneficio de los michoacanos. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín Grupo de Oro Presentó Agencia Cuadratín Grupo de Oro